Los descuentos y promociones navideños llegaron a Comercializadora Ruiz. Queremos que haga rendir su aguinaldo. Contamos con el más amplio surtido de muebles de salas, recámaras, antecomedores y muebles en general, así como línea blanca con descuentos hasta de un 45%, pagando de contado y a crédito las opciones más adecuadas a sus necesidades. Visítenos en Ciudad Guzmán, en Ramón Corona 342 y en Zapotiltí, en Hidalgo Poniente, número 98. Y no deje pasar las promociones navideñas de Comercializadora Ruiz y haga rendir su aguinaldo.